El 2020 ha sido muy difícil sin lugar a duda. El mundo todavía se sigue enfrentando fervientemente contra la pandemia del COVID-19. La muerte ha acompañado a la humanidad hoy más cerca que nunca. Pero según las autoridades religiosas, esto debería hacer ver al humano sobre lo frágil y efímero que es su existencia y lo importante de la conexión espiritual. Porque hemos experimentado nuestra impotencia ante un fenómeno llamado COVID-19. Creo que no hay salvadoreño que no haya sido afectado directa o indirectamente. Un familiar ha muerto, un amigo ha muerto. Creo que la Navidad va a ser como una gran oportunidad para acercarnos al misterio de Dios. Además, también hacen un llamado a los políticos para no contaminar una fecha tan bonita como la Navidad, con motivos banales. Que no ensuciemos la Navidad con todas esas actitudes que denigran y confrontan a la sociedad misma. Para ellos sería muy bonito que aprendiéramos, en primer lugar, el valor a la verdad. En segundo lugar, el valor al respeto de la dignidad de la persona. Sin duda la Navidad de este año es diferente. Será una época para agradecer a Dios por los amigos y familiares que siguen con nosotros y orar por aquellos que ya partieron. Además, para llenar nuestro hogar y corazón con esperanza de que el año venidero sea mejor. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Michelle González.